En la playa se bañaba una niña angelical Y acariciaban las olas su figura escultural Al entrar en la caseta a quitarse el bañador Le decía a su bañero que con acento de candor Tápame, 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 tápame Que estoy mojada para mí será taparte la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Una tarde de aguacero Sin paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba caladita ya Un joven la quiso entonces con el suyo resguardar Y llegó tan a buen tiempo que ella dijo sin tardar Tápame, 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 tápame Que estoy mojada para mí será taparte la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Tápame, 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 t Tápame, 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 tápame que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven aquí cariño mío Gracias por ver el video